Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán El hombre increíble En su nueva aventura escenificada en México Los misterios de Bonampak Interpretados estelarmente Calimán Calimán sospechaba de Roscoe Según sus deducciones todo coincidía El asesino de los dos hombres y el que lo había atacado con Rosco Este se mostraba nervioso al escuchar a Calimán y a punto había estado de delatarse Pero astuto y sagaz hábilmente había eludido las preguntas de Calimán Las sospechas se confirmaban cuando esa misma tarde Calimán lo descubría comprando equipo de buceo Escafandras, acualones, tanques de oxígeno, todo lo necesario para una exploración submarina a gran escala Y Calimán recordaba que el profesor Mendoza había hablado en sus cartas de la existencia de una ciudad sumergida en las aguas del lago San Lorenzo El que Rosco comprara todo aquel equipo de buceo hacía sospechar a Calimán de que él sabía el paradero del profesor Mendoza Y se disponía a regresar a aquel lugar llevando el equipo de buceo para rescatar los tesoros de la ciudad sumergida No obstante que la actitud de Rosco era en extremo sospechosa Calimán convencía a la joven Mariela y al pequeño Solín de que deberían hacer el viaje Pues era el único medio de comprobar sus sospechas y llegar tal vez hasta el campamento del profesor Mendoza Al amanecer del día siguiente, Calimán, la joven Mariela y el pequeño Solín Acudían a la cita en el pequeño aeropuerto donde Rosco los esperaba Después de acomodar cuidadosamente el equipaje y los víveres Rosco, sonriendo triunfante, encendía el motor de la pequeña avioneta Bien, ha llegado el momento de partido Aún es tiempo de que desistan de su aventura No hay que pensarlo más, amigo Rosco Está decidido que emprendamos el viaje Sabarampak En marcha, pues Piensen que una vez iniciado el vuelo, no habrá nada que nos haga regresar El único propósito es llegar a Bonampak Mucho hemos esperado por este momento y no daremos un paso atrás Admiro su valor, señorita Me anima el deseo de encontrar a mi padre Oh, sí Me olvidaba que usted cree que su padre, el profesor Mendoza, aún vive Bien, pues entonces deberán confiar plenamente en mí, puesto que... Están en mis manos Es cierto, sí Prácticamente estaremos en sus manos, Rosco Ahora... ¿Cómo digamos? Como sus prisioneros en el aire Sí Mis prisioneros Esa palabra lo define todo Mis prisioneros Voluntarios Exacto, sí ¿Qué esperamos, pues? En marcha En marcha, claro Hacia Bonampak Tal vez Rosco controló el timón y la pequeña avioneta levantó el vuelo rápidamente Ganaba la altura y pronto la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fue perdiéndose en la lejanía El horizonte solo era un mar de vegetación exuberante Un manto verde de la selva lacandona hacia donde se dirigían los intrépidos aventureros Rosco, ante el timón del aparato, llevaba en el asiento lateral a la joven Mariela Calimán y el pequeño Solín viajaban en los asientos posteriores Habían transcurrido varios minutos de vuelo y nadie acertaba a decir palabra Rosco permanecía con la mirada fija en el horizonte de la selva Mientras en su boca jugaba una sonrisa burlona Triunfante En mente, trazaba sus planes para eliminar a aquellos inoportunos investigadores Mariela lo miraba con desconfianza Sabía que yendo al lado de Calimán no tenía nada que temer Pero le aterraba pensar que Rosco fuera a traicionarlos Calimán permanecía con expresión serena Enfundado en su blanco atuendo de seda Y con el albo turbante coronado con la gran esmeralda Fumaba tranquilamente sus cigarrillos de finos tabacos turcos Sus azules ojos escudriñaban hacia abajo Donde la selva lacandona se ofrecía exuberante e imponente El pequeño Solín cuidadosamente levantaba las lonas que cubrían el equipaje Y abría desmesuradamente los ojos al descubrir Varios equipos de buceo hábilmente ocultos entre el equipaje Calimán ¿Qué pasa Solín? Es que acabo de descubrir que tenía razón Entre el equipaje van ocultos varios equipos de buceo Escafandras, tanques de oxígeno, acualones Te lo advertí Pero tal vez vayan a ser usados para una misión diferente Que la de incursionar en el lago de San Lorenzo Donde según se dice está la ciudad de Yicujol Tal vez nos estamos imaginando cosas que no existen Escúchame Solín Si este equipo no fuera a ser usado para explorar esa ciudad sumergida No tendría caso que Rosco la llevará a bordo de la avioneta Sería una carga inútil que ningún piloto llevaría Es más, la avioneta lleva más carga de la que pueda resistir Cuatro pasajeros, armas, provisiones Y todo ese equipo de buceo es una carga pesada ¿Y crees que alcancemos a llegar a Bonampaxi, no? No lo sé, no lo sé Solín Ignoro los planes de Rosco Pero casi podría asegurarte que planea dejar parte del equipaje durante el camino ¿Parte del equipaje? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros ¿Sabes? Somos demasiado cargada y muy peligrosa para que Rosco la lleve hasta Bonampaxi ¿Es decir que... que Rosco tratará de deshacerse de nosotros? Ajá ¿Y cómo? No lo sé ¿Tal vez nos obligará a saltar? No, no Creo que tiene trazado un plan más inteligente Pero todo puede esperarse de un asesino Si Rosco no ha dudado en matar cobardemente a dos hombres Todo se puede esperar de él ¿Y cómo piensas impedirlo? Ante todo Solín Sernidad Sernidad y paciencia Mucha paciencia Solín La pequeña avioneta continuaba su vuelo Hacía varios minutos que habían perdido de vista cualquier punto de civilización Volaban sobre el manto verde de la selva lacandona ¿Qué rumbo llevamos, Rosco? Hacia el sureste Siempre hacia el sureste ¿Qué distancia nos separa de Bonampaxi? En hora y media, tal vez dos cruzaremos sobre el Ixedro Una de las principales poblaciones lacandonas De allí a Bonampaxi será una hora más de vuelo ¿Y descenderemos en el cetro? No es necesario Tanto ustedes como yo pensamos en llegar cuando antes a Bonampaxi Pierdan cuidado Lo lograremos Si es que no ocurre algo imprevisto ¿Algo imprevisto? ¿Qué? Digamos que un temporal nos obliga a cambiar de ruta En estas zonas el ambiente cambia en un momento Parece increíble, pero de pronto el día luminoso estalla en tormentas Varias ocasiones he estado a punto de caer en medio de las tempestades tropicales Que azotan estas tierras Bueno, esperemos que nada de eso ocurra Si, esperemos Sería lamentable que tuviéramos un accidente Jamás me perdonaría que por mi culpa ustedes fueran a sufrir un percance Claro está que nadie lo sabría, pero aún así lo sentiría mucho Créanme, sentiría mucho que ustedes murieran Y lejos de aquella zona En el campamento del profesor Mendoza A orillas del lago San Lorenzo En medio de la exuberante selva lacantona Bajo el calor asfixiante El capitán Scott, agobiado por la espera Empezaba a dar muestras de nerviosismo Ajá, Mel Diablos ¿Cuándo va a regresar ese imbécil de Roscoe? Hace cinco días que salió de aquí y aún no regresa Cálmese, cálmese, capitán Scott Recuerde que es un viaje penoso Además, Roscoe tiene que adquirir el equipo de buceo Y tal vez ha tenido dificultades No debí confiarme en él Es un idiota ¿Y quién más podía ir? Vamos, controle esos nervios, capitán Scott Que necesitamos de toda nuestra paciencia y serenidad Si es que no queremos volvernos locos en esta selva Locos, sí, sí Así terminaremos todos locos Así es que los malditos mosques no acaban antes con nosotros Mel Diablos ¿Dónde dejé esa botella de Ginebra? Haría usted bien de no beber demasiado, capitán El alcohol es traicionero y acaba por destruir las reservas físicas Aquí está la maldita botella Bebe usted demasiado, capitán Es lo único que me hace soportar este infierno verde Si no fuera por esto, ya me habría vuelto loco Son seis años Seis años, profesor, los que llevamos en este maldito selva La Ginebra es el combustible que lo hace a uno mantenerse en pie Resulta un tesoro muy valioso Muy apreciado Aún para los lacandones ¿Qué dice? Se equivoca, capitán Nuestros amigos lacandones no beben jamás alcohol ¿Qué? ¿Canó, ah? Yo sé de algunos que se dejarían cortar la mano derecha por un trago ¿Sabe usted que una botella de Ginebra aquí equivale a muchas joyas rescatadas de la laguna? ¿Qué dice usted, capitán? No entiendo ¿Cómo cree, amigo profesor? Que he obtenido esas joyas Estas vajillas de oro macizo Y esas pulseras y diodemas que usted ha admirado ¿Qué dice? Pero, pero es posible que usted Que usted haya enviciado a esa pobre gente Que los haya obligado a beber a cambio de traerle joyas de G. Cujol Responda Eso ha hecho, capitán El profesor Mendoza miraba interrogante al capitán Scott Que con gesto burlón Se limpiaba con el dorso de la mano los restos de Ginebra Que escurrían por la comisura de su boca Pero, hasta ahora se da cuenta Por supuesto Yo he acostumbrado a algunos de estos indios a la Ginebra Fue un triunfo obligarlos a que bebieron la primera vez Pero les dije que era bueno Que era lo mejor por olvidarse de sus miserias Debería haberlos visto Las primeras veces sentían repulsión al beber Después se acostumbraron poco a poco Y ahora son capaces de arrojarse al lago Y sacar joyas de G. Cujol A cambio de un traga de Ginebra Capitán No lo creía usted tan miserable y rastero Ha abusado de la fe de estos hombres Sin ellos darse cuenta usted los ha enviciado al alcohol Es usted un canalla Cálmese Cálmese, profesor Que no hay nada de malo en esto ¿Sabe usted lo que hará Chan Macó cuando se entere de que algunos de sus hombres beben alcohol? Oh, descuide que nunca lo sabrá No hay nada que pueda permanecer oculto para Chan Macó Cuando él se entere lo que hace usted con sus hombres Chan Macó los castigará severamente Y será capaz de abandonarnos a nosotros aquí En plena selva Considerará que lo hemos traicionado y nos abandonará en las selvas Oh, que se cuide de hacerlo Que entonces sabría quién es Captain Scott Pero Ah, si Chan Macó Trata de entorpecer mis planes Bastará una orden Para que mi gente de confianza lo acrobille a tiros ¿A tiros? Luego entonces ha traído armas Suficientes para matar a todos los laquendores Capitán Yo le di órdenes de que Basta Basta, profesor Cuando se dará cuenta De que aquí el único que puede dar órdenes Soy yo Se equivoca Soy el jefe de la expedición y Capitán Se Se ha atrevido a golpearme Lo ha hecho Abre bien los ojos, profesor De ahora en adelante Al que da las órdenes soy yo Entiende Yo Ese Rusk no regresa pronto Con el equipo de buceo Yo haré que todos los laquendones Saquen las hojas de Eagle Hall Así tenga que oblicarles Con un revólver en la mano Se ha vuelto usted loco La ambición lo ciega Sí La ambición de tener en mis manos Todas las hojas Guardadas en Eagle Hall Recuerde Yo doy las órdenes a partir de ahora Y si John McCall O usted O cualquiera Trata de oponerse Un tiro en la espalda Será su premio Eso es mi palabra Amigo profesor No lo olvide Jamás And don't try to No lo olvide La avioneta continuaba su vuelo Habían transcurrido casi dos horas cuando ¿Qué sucede amigo Rosco? Parece ser una falla en el motor No me lo explico Revisé cuidadosamente el aparato y ahora parece que el asunto es más serio Calimán Perdemos altura ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aterrizar ahora que todavía se puede controlar el aparato Más tarde será fatal ¿Aterrizar? ¿Pero dónde estamos en plena selva? Tenemos que hacerlo Cueste lo que cueste Antes de que el motor deje de funcionar Y nos precipitemos a tierra Miren por las ventanillas a ver si descubren un sitio despejado Ahí Ahí se ve un pequeño clave en la selva Pero es demasiado pequeño para aterrizar No creo que lo logre No nos queda otro recurso Descuiden que ya he logrado este tipo de aterrizajes forzosos más de una vez Parece que nuestros presentimientos se hacen realidad Este viaje será sin regreso ¡Allá vamos! La avioneta descendía con el motor fallando Rosco piloteando hábilmente controlaba el aparato Para lograr un aterrizaje forzoso En aquel claro de la selva ¡Bravo, Rosco! ¡Lo ha logrado! Creí que nos matábamos Hice usted un magnífico piloto, Rosco Y felicitaciones En realidad tuve suerte Bueno, creo que ahora debemos tratar de arreglar el desperfecto del motor ¿Cree usted que es algo serio? No, espero que no Revisar el motor y ruéguenle a Dios Que sea factible arreglar la descompostura Sería fatal Que no pudiéramos continuar el viaje Creo que estamos a muchos kilómetros de cualquier poblado Así es En plena selva virgen De la que nadie puede salir por tierra Bien, señores Bajemos Uno a uno fueron descendiendo de la pequeña avioneta El pequeño Solín y la joven Mariela Miraban impresionados las exuberantes selvas Recordando aquellos días en que habían estado perdidos Y a punto de morir Y una vez que Calimán, Solín y Mariela Hubieron descendido de la avioneta Rosco se colocó tras sus espaldas y gritó Bueno, amigos Se acabó el paseo Arriba las manos ¿Qué? ¿Se trata de una broma, Rosco? Sí Una broma en la que ustedes van a salir perdiendo No trate de voltear, Calimán Ni bajar las manos No se atreva a hacer el menor movimiento Porque antes le lleno el cuerpo de plomo Quietos todos Ni un movimiento Así que al final de cuentas Usted resultó ser el asesino que buscábamos Exacto, señor investigador Ahora puedo decirle que fui yo Que mató al viejo de la posada del jabalí Y a mi ayudante, Pedro Los maté antes de que le dieran los datos que usted necesitaba Y ahora Ustedes son los siguientes cadáveres Van a recibir cada uno Un tiro por la espalda ¿Cómo evitará Calimán ser asesinado en compañía de sus amigos? ¿Cómo defenderse de un hombre armado? ¿De un asesino brutal? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y aventura en Los misterios de Ponamán Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RCN